Este fue uno de los puntos de interés para la Fiscalía Junta de Pocosí y para el OIJ. Se buscaba a este sujeto de apellidos Guzmán Lara. Junto a dos sujetos más se les vincula con una balacera que cobró vidas en medio de una fiesta en Guapiles. Sí, bueno, este fue un hecho sumamente lamentable que se presentó el 30 de enero de los 1022 en horas de la madrugada. Estábamos efectivamente en medio de la pandemia y este tipo de actividades realizadas en unas bodegas donde había gran cantidad de gente conglomerada, pues fue aprovechado por miembros de organizaciones criminales para llevar a cabo tan lamentables hechos en los que resultaron asesinadas tres personas, otra más que estamos persiguiendo por una tentativa de homicidio calificado y alrededor de seis personas también que resultaron heridas en estos lamentables hechos. Las autoridades judiciales allanaron además una casa en Cartago y otra en Guaycochea, en la capital, donde se logró la detención de dos de los supuestos sicarios de la banda del Diablo, apunta a esta investigación. Entre los tres fallecidos figura quien dominaba la venta de drogas en Sarapiquí y de la banda contraria a la del Diablo. Tras los tres allanamientos, se le decomisó a los dos detenidos casi cuatro millones de clones en efectivo, así como dos armas de fuego calibre .40, prendas de vestir que los relacionaría con el día de los hechos y otras pruebas para este caso.